Hola amigos de SoyMotero, hoy vamos a probar para vosotros la Hangway Scrambler 125, una versión que ya cuenta con Euro 4 y con muchas otras novedades que os contaremos a continuación. Como podéis ver, Hangway ha trabajado muy duro en la estética de la moto, guardabarros altos, un depósito estrecho, manillar ancho y estriberas bajas, todo para terminar de darle ese toque retro tan de moda ahora. Si seguimos hablando de la estética no podemos pasar por alto desde luego sus llantas de 18 pulgadas delante y 17 detrás, que además también infieren mucho en la conducción, no solo en la estética. Tampoco podemos pasar por alto toda la iluminación LED, en la que se ha trabajado mucho y en la que destaca desde los faros delanteros la luz de posición hasta la de freno trasera pasando por el cuadro de instrumentación. Una vez nos ponemos en marcha, lógicamente nos centramos en el motor y su rendimiento. No deja de ser un 125, que además es monocilíndrico y refrigerado por aire. Aún así da 10,2 caballos 8.000 revoluciones. Como buen monocilíndrico notaremos algunas vibraciones, nada fuera de lo normal. En cuanto a la velocidad punta, los datos nos hablan de 95 km por hora. Una buena cifra teniendo en cuenta que es una moto urbana y por lo tanto nos permitirá movernos por ciudad sin ningún problema. No cabe duda que uno de los elementos que más destacan visualmente en esta moto es el escape, pero cumple una gran función y es que le permite pasar las emisiones Euro 4. Otro de los aspectos que podemos destacar en esta Scrambler 125 es su sistema de frenada. Cuenta con un freno delantero de 300 milímetros y un trasero de 220, pero además también dispone del sistema de frenada combinada, con lo que si pisamos fuertemente el pedal trasero accionaremos también la bomba delantera. En resumen, Hangway ofrece por 2.195 euros una moto con un corte estético muy bonito, que tiene obviamente las limitaciones de un 125, pero que sirve para defenderse en territorio urbano, que es al final su sitio. Es un conjunto bastante lógico y especialmente pensado para aquellos que no tienen el carne de moto y quieren usar el convalidado de coche. Si queréis saber más sobre esta Hangway Scrambler 125 o sobre cualquiera de sus hermanas, no dudéis en visitarnos en soimotero.net. Gracias por ver el video. Gracias.